El día de hoy conoceremos una casa que nació de la lista de deseos de dos personas que querían construir la casa de sus sueños. En esta incluyeron dos piscinas, una en planta baja, una en planta alta, dos cocinas, una adentro y una afuera y tres salas. Y además esta hermosa y majestuosa escalera que parece sacada de un cuento de hadas. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos sobre la calle 60 en el centro de Mérida, muy cerca de Casa Vico. Probablemente se acuerdan de aquella casa con su selva privada en medio del centro de Mérida. Y estamos llegando a la que va a ser nuestra siguiente presa. Les presento Casa Dos Sueños. Como pueden ver, a Casa Dos Sueños le caracteriza una fachada con un tono verde pistache. De hecho, creo que parece que nos pusimos de acuerdo para traer este color de playera. Ese hombre es un impostor. El impostor eres tú. En donde además tiene este rodapié hecho a base de concreto blanco pulido. Con lo cual, la verdad es que el contraste queda muy bonito. Esta casa se encuentra en zona INAH, por lo que fue necesario respetar toda la reglamentación en cuanto a la intervención de la casa. Uno de los cambios que se hicieron fue esas molduras. Simplemente estas las alargaron un poquito más con la intención de que pudiera cubrir todo el ancho de este portón. Ya que digamos que era muy bajito. Decidieron emparejarlo para que lo tuviéramos a la misma altura que la entrada. Asimismo, podemos ver de este lado cómo tenemos estas columnas. Estas ya estaban, pero decidieron remarcarlas para aprovechar las molduras que tenemos allá arriba. Con la intención de aprovechar lo que ya estaba acá, fue que intervinieron en esta reja. Esta herrería era antes una ventana, era un fijo. La cortaron y ahora le hicieron una puerta. Algo muy curioso de esta casa es que esta resultó del conjunto del sueño de dos personas. Jim y Ramón hicieron una lista y los arquitectos fueron los que se encargaron de hacer su sueño realidad. De hecho, el símbolo que vemos acá significa sueño en mayo. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera. Que no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Una vez estando tras muro, nos reciben unos pisos de pasta simulando tal cual un tapete, rodeados de un piso de concreto blanco desbastado. Y algo bien curioso de esta casa, de entrada nos recibe una doble altura, es una altura de 5.70. Bueno, pues en este vestíbulo antes habían dos pisos. De hecho, esto era un taller de reparación de aires acondicionados. Como la obra, una obra de los años 60, no tenía un valor histórico, fue por eso que pudieron quitarla y hacer lo que tenemos hoy en día, esta casa de sueños. Asimismo, le hicieron incorporar un tragaluz con la intención de tener luz indirecta en esta primera pieza de la casa. Esto lo lograron cortando partes de las viguetas, este último tramo, y dejando las vigas para que no haya temas estructurales. De igual manera, vemos como ahí arriba tenemos estos soportes de las vigas, son meramente decorativos, realmente no lo están soportando, las vigas van empotradas a la pared. Y me gustaría presentarles el cuarto soñado de todos nuestros seguidores. En donde se huben tanto el cuarto de lavado como la cochera. Vamos a conocerlo. Por acá tenemos ese cochera cuarto de lavado que decidieron dejar aquí abierto con la intención de que pudiera entrar un coche de grandes dimensiones, mayor a 4.70. Y asimismo, incluyeron esta ventana, que la verdad está padrísimo lo que hicieron. Esta da un patio central que ilumina tres espacios de la casa y no saben qué bonito se ve. Sigamos con el recorrido. En este espacio, de nuevo nos reciben estos pisos de pasta, mismos que van a jugar un papel fundamental en toda la casa. De hecho, aquí la intención fue unificar estos dos espacios con la intención de tener este sentimiento de continuidad entre ellos dos. Asimismo, podrán haber notado de que está muy bien iluminado. Bueno, esta es luz natural y se debe en gran medida, gracias a este patio interno que tenemos acá, este es el que iluminaba también la cochera cuarto de lavado que visitamos hace rato y que de hecho antes era un cuarto, entonces decidieron quitar el techo y una vez quitando el techo tenemos ya la entrada tanto de luz como de aire. Incluyeron ventana de un lado, ventana del otro y esta puerta, también con la intención de darle un respiro visual a esta zona. Asimismo, dejaron también espacio para incluir esta escultura, muy bonita, está hecha a base de piedra y en lo personal me recuerda mucho a Botero, ese artista colombiano súper famoso. Y si continuamos con el recorrido, llegamos a esta salita estilo estancia en donde tenemos de nuevo candelabros como el que vemos allá atrás, de hecho, tanto en el recibidor, sala de tele como en esta. Bueno, pues estos candelabros fueron diseñados por los dueños de la casa de la mano con los arquitectos. Probablemente una palomita dentro de esa lista de deseos. Algo que me encanta de este espacio es este librero. Desde que llegué fue creo que de las cosas que más me llamaron la atención. Y esto se debe a que antes era el claro de una puerta que decidieron volver a un librero, un librero de 25 centímetros de fondo, aprovechando ese grueso de los muros que tenemos gracias a la mampostería e incorporando simplemente esta carpintería para tener este mueble que está padrísimo. En esta casa, ya les había comentado, al menos en estas tres crujías, en estos tres espacios, la altura es de 5.70. Bueno, pues este es el último espacio en donde se tiene esa altura. El resto de la casa pasa a ser un poco más bajo. En este caso, de 4.20. Continuamos con el recorrer. Llegamos al patio central. De entrada, este espacio nos da un recibimiento digno de una casa como esta. En donde además me encantaría que estuvieran acá para tener esa sensación que tengo ahorita. Literal, me siento en un estudio de película. Es algo bien curioso porque las películas, al final de cuentas, son fábricas de sueños, tal cual como esta casa. Y esto se logra gracias a que tenemos un ambiente completamente controlado, tanto de la lluvia, como del viento, como del sol, como también del ruido. Cuando vamos adentrándonos en la casa, se escucha mucho menos el ruido de una ciudad y de un centro congestionado. Esto, además, se debe gracias a los techos y a la altura que tenemos acá de alrededor de 8 metros, en donde también se incluyó este techo de policarbonato con intención de impedir la entrada de tanto sol y también de la lluvia. Asimismo, incluyeron estas herrerías que armonizan perfecto con el resto de la casa, donde incluyeron estos mosquiteros para impedir la entrada de mosquitos. Hasta eso tienen controlado. Asimismo, vemos esta pared que incluyeron esta técnica de racuela. Esta en particular es una técnica de estrella maya. Aquí tomaron de inspiración, literal, las paredes de un pueblo mágico aquí en Yucatán, que se llama Maní. Si alguna vez vienen, no se lo pueden perder. Creo que es el mejor popchuk que he probado en toda mi vida. Ahí les dejo el dato. De igual manera, se incluyeron estos árboles, estos son árboles de limón, con la intención de tener también vegetación, pero de una manera controlada. Y de este lado tenemos el baño. Este es el baño de visitas, que en echar un ojo, es un baño completo. En donde no sé si alcanzaron a ver, pero hasta su aire acondicionado tiene. También procuraron que toda la casa sea súper fresca. Otra manera de lograr eso fue gracias a estos ventiladores que vemos por acá. Si tenemos casas con techos altos, pues es complicado poder incluir un ventilador de techo. Pues aquí, muy creativamente, incluyeron estos ventiladores con estas ménsulas, mismos que tomaron de inspiración de una hacienda que en alguna ocasión visitaron. Continuamos con el recorrido. Ahorita vamos a ver la recámara de visitas. Probablemente habrán notado esta escalera que está junto a mí, que está increíble. Bueno, ahorita les hablo de ella. Bueno, primero vamos para acá. Esta recámara nos recibe de entrada con estos pisos de pasta, como les había comentado, juegan un papel fundamental en la casa, que además lograron armonizar con unos acabados, unos retoques que incluyeron en el baño. Ahorita los vamos a ver. Asimismo, todos los muebles de esta casa fueron hechos a la medida. Un claro ejemplo es este ropero que tenemos acá. A mí en lo personal me impresionó porque atrás del ropero está el mueble que veíamos, ese librero de 25 centímetros. Tenemos una tele que atrás tiene instalación eléctrica, que ya de entrada eso nos deja ver el ancho de los muros. Se da para un mueble de 25 centímetros y todavía instalación eléctrica. Y aquí es prácticamente imperceptible el poder ver que antes había un claro de puerta. De igual manera, así como este, vemos esta cabecera, esta fue una réplica intentando también simular una antigüedad. También incluyeron estas líneas blancas, que si las seguimos nos encontramos con esas lamparitas de allá arriba, que nos dan esta luz indirecta, que generan este sentimiento como de calidez y relajación. Bueno, estas las hicieron con tabla roca dura, nos dijeron que no es nada complicado y se ven preciosas. Y si continuamos con la línea blanca, nos encontramos con el aire acondicionado, que de hecho esa fue la intención de la línea blanca, poder ocultar en la medida de lo posible el aire acondicionado. Y por acá tenemos el baño en la recámara. Vamos a ver este truco de decoración que ahí se platiquen. Y este es el baño en la recámara de visitas. Y chéquense lo que les había platicado. Ven cómo utilizaron los mismos pisos de pasta, los mismos que tenemos acá afuera, tanto en el piso como en la regadera. Quedó increíble, eso se presenta en todos los baños y ahora nos vamos a ir viendo. Además, aquí incluyeron esta ventana, por la intención también de darle ventilación al baño, que es súper importante. Una ventana muy delgadita, aproximadamente como 30 centímetros de ancho, por casi 3 metros de alto. Esta es la ventana y este es el tercer espacio que da el patio central. Ese patio que era antes un cuarto, tiraron el techo y lograron iluminar 3 espacios diferentes. Continuamos con el recorrido. Chéquense nomás esta vista. Y esta vista se debe en gran medida a este patio que tenemos acá, este jardín interno, pero sobre todo a esta hermosa y majestuosa escalera que parece sacada de una película de Disney. Fue toda una gran hazaña hacerla debido al tema estructural, ya que esta se sostiene a sí misma. Esta fue colada en sitio y además también incluyeron esta herrería, este barandal, el cual fueron colocando e instalando milimétricamente hasta lograr tener esta perfección. Algo bien curioso es que primero construyeron este pasillo, mismo que soporta uno de los extremos de la escalera. De hecho, de este lado tenemos un estudio u oficina para aquellos burcajoles, estoy seguro que yo pasaría un rato por allá. Y de este lado tenemos la recámara principal que estoy seguro que les va a encantar. Antes de entrar, me gustaría invitarlos, si tienen una casa, un espacio único como los que hemos estado visitando, que quisieran compartir, mándenos sus fotos y una descripción y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Les dejamos el correo aquí abajo. Vamos para la recámara principal. Llegamos a la recámara principal. Entrada, de este lado tenemos este mueble, ese también fue mandado a hacer. De hecho, estaba vacío cuando llegamos y fue por eso que le pedimos ayuda a nuestro amigo y al artesano Jorge Guerra para que nos ayudara a vestirlo y lo dejara tan lindo como tenemos ahorita. De hecho, vengan, chéquense esto. Esto era antes una rama que gracias a la visión que solo un artista tiene, lograron convertirlo en esto. La verdad es que está increíble. Ahí les dejamos la info de Jorge en la descripción. De este lado, esto era antes una antigüedad que cortaron y adaptaron tal cual como una cabecera. Misma que se recarga sobre esta pared, este muro pantalla que divide la recámara con el baño. Es más, vamos a conocerlo. De este lado, tenemos este baño en el cual incluyeron dos lavagos para evitar cualquier tipo de discusión y pleito, en el que además tenemos esta regadera. De nuevo, se hacen presentes estos pisos de pasta que tenemos tanto en los baños, en los pisos, como también en la parte de la recámara, debajo de la cama. En donde, chéquense esto que aplicaron, tenemos la llave de este lado y la regadera de ese lado. Además, regadera de lluvia, ya saben, esas que me encantan que caen desde arriba. En donde esto fue con la intención de abrir y no mojarte en lo que se va regulando la temperatura. Algo que probablemente habrán notado es que hay muchísima iluminación, ventanas y puertas y esto es un baño. Pues a pesar de tener estas puertas y ventanas, se tiene la privacidad que uno necesita. Ya que de este lado, mira hacia el patio central y de ese otro, hacia una terraza que es uno de los espacios más hot de la casa y que ahorita vamos a conocer. De igual manera, si seguimos para acá, llegamos al espacio un poco más privado de los baños. Y por acá vamos a conocer ese espacio que les platiqué. Bienvenidos a uno de los espacios más hot de la casa. Llegamos a esta terraza que está hecha exclusivamente para la recámara principal, en donde además de estar hermoso y tener buena vista, se incluyó esta pileta, o piscina, o jacuzzi, como quisieran llamarle, en donde incluyeron estos escalones de ensueño que parecen literal como si fuera un pastel de bodas que nos invitan a meternos a esa fresca agua. Además, como les había comentado, tiene una excelente vista. De ese lado se oculta el sol, con lo cual tenemos unos atardeceres preciosos desde acá y de ese lado el amanecer. Además de todo eso, y por si fuera poco, tenemos una vista hermosa a este patio central que estoy seguro que a todos les va a encantar y que ahorita vamos a conocer. Continuamos con el recorrido. Y llegamos a la cocina. En este espacio incluyeron esta meseta de aproximadamente 80 centímetros de ancho en donde utilizaron este acabado de granito acompañado de esta tarja y este monomando negro mate que quedó perfecto y que hacen este espacio un espacio ideal para preparación de alimentos. Igualmente, agregaron estos contactos que muchas veces lo olvidan, sobre todo en estas islas, pero que son súper prácticos y sirven muchísimo para los electrodomésticos. Y hablando de electrodomésticos, chequense esta estufa que tenemos acá. Esta la mandaron a traer de la Ciudad de México y de hecho es la responsable de estos detalles rojos que se encuentran en el piso. Como podemos ver, el piso tiene el mismo patrón que tenemos en esta parte de la estufa y en la parte de ahí atrás. Ahorita lo vamos a ver. Asimismo, se incluyó esta campana con este acabado de madera. Esta campana es plenamente funcional y se ve preciosa. Antes, estos espacios estaban divididos por un muro que decidieron tumbar para darle continuidad a esta área. Y de este lado, incorporaron este comedor, este antecomedor para seis personas. De hecho, la mesa es rescatada. Antes era un escritorio y eso lo podemos ver por este cajón que tenemos acá. Y se incluyeron estas seis sillas para armarlo de esta manera. Donde nunca vamos a tener calor gracias tanto al aire acondicionado como a este ventilador que tenemos acá que en lo personal me fascinó. Pareciera que lo mandaron a hacer específicamente para esta casa. Sin embargo, no. Lo compraron por Amazon y llegó acá. Parece de verdad que lo hicieron a la medida. Y en caso de que no quisieran prender ni el aire ni el ventilador, se incluyeron estas cuatro puertas con la intención de tener también ventilación cruzada que permitiera darle frescura a este espacio. Y ahora sí, amigas y amigos, es momento de conocer una de mis partes favoritas de la casa. Vamos al exterior. Bienvenidos a la terraza. Yo creo que este es mi lugar favorito de la casa y eso que estuvo durísima la competencia, en donde tenemos esta área con tres espacios diferentes. Por un lado tenemos un espacio ideal para barbecue, un comedor para seis personas y una salita de estar. Si nos vamos para acá y vemos esta cocina prácticamente montada, es un espacio ideal para asar unas carnes. O como dirían nuestros amigos uruguayos y argentinos, para prender el fuego. Saludos de Argentina y Uruguay. De este lado tenemos también este comedor. Este es un mueble restaurado, al menos la mesa, y lo podemos ver acá. Inclusive de este lado también tenemos un cajón. Las historias que contaría este mueble. Por acá también tenemos estos candelabros. Igual fueron diseñados de la mano de los dueños y los arquitectos para tener esta luz indirecta, complementado con las luces que tenemos en las esquinas. Por acá tenemos esta salita muy colorida. A nosotros nos encantó. Nos contaron que además estos cojines fueron recuerdos que fueron agarrando los dueños de sus diferentes viajes. Y nos encontramos con algo que quisiera preguntarles. ¿Cuántos años creen que tiene este mueble? Déjenlo en los comentarios. Y ahora se los voy a decir. Parece que tiene 100 años, pero en realidad tiene como menos de 100 días. Es decir, es nuevo, pero lograron tener ese efecto para que pareciera una antigüedad. Quedó increíble. Y ahora sí, amigos, es momento de conocer la piscina. Y llegamos al jardín y a la piscina. De entrada nos dan la bienvenida estos tres arcos que además están perfectamente distribuidos. En donde por este lado tenemos este jardín que incluyeron estas palmas reales que están enormes que nos contaron la travesía que fue instalarlas. Tuvieron que entrar desde la casa del vecino, montarlas con unas grúas. Fue todo un relajo, pero quedó excelente y además se distribuyeron perfectos. Aquí tenemos esta regadera con la intención de poder enjuagarnos un poquito antes de meternos a la piscina y que mantenga esta limpieza que tiene en el agua. De igual manera tenemos estas columnas. Estas ya existían. Sin embargo, les agregaron los capiteles que vemos ahí arriba que además armoniza muy bien con el resto de los acabados que tenemos en la casa. De este lado vemos una pared en un tono algo blanco. Sin embargo, tanto de este lado como allá tenemos estos tonos azules que estoy seguro que en algún momento del día se confunden con el cielo. Está hermoso. Pero bueno, tenemos este espacio que es imposible no hablar de él. Esta hermosa piscina en donde vemos como parecen unos tonos azules, sin embargo, es toda blanca. ¿What? Se ve así gracias al reflejo tanto de las paredes como del cielo. Está de verdad que increíble. Es una piscina de 780 x 360 en donde además incluyeron diferentes alturas va desde 60 centímetros para relajarte hasta 1,80 casi para hacer apnea. Esta tuvo que ser excavada a mano ya que este terreno es rellenado y al momento de entrar a la maquinaria se empezó a hundir. Fue por eso que decidieron mejor hacerlo de manera manual. Y aquí vemos también este deck que queda perfectísimo incluso los tonos que este fue hecho de porcelanato para disminuir un poquito el tema del mantenimiento y pues que durara un poquito más de tiempo. Continuamos con el recorrido. Y de este lado tenemos esta terraza que además tiene una distribución perfectamente simétrica en donde incluyeron estos tres arcos acompañados de estas tres puertas que albergan dos recámaras más y el cuarto de máquinas. Y además este espacio es ideal para tomar el fresco. En este incluyeron esta decoración de labrado en piedra que armoniza perfecto con toda la casa. ¿Les parece si conocemos una recámara? Por cierto antes de entrar me gustaría aprovechar el momento para agradecerle a Jim, a Ramón, a Jessica y a Park Studios por todas las facilidades. Ahora sí vamos a conocer la recámara. En este lado nos recibe esta recámara de aproximadamente 360 por 360 que a mí me encantó lo que hicieron que chequense nada más esta es la cabecera en la cual utilizaron mosaicos de pasta que además armonizan con este piso y con el piso que vamos a ver en el baño. Una gran idea de decoración al igual que la de casa Lupita. Es más, ¿les parece si conocemos el baño? En este baño podemos ver cómo se hacen presente de nuevo estos pisos, estos patrones que teníamos en la parte de afuera. Aquí tenemos esta regadera, donde tenemos el piso y estos acabados de chucum que se utilizan en el resto de los baños de la casa. Y además utilizaron esas mismas lamparitas que tenemos en el resto de la propiedad, pero aquí utilizaron otro material. Este es Durablock, es un tipo de tabla roca pero mucho más resistente por el tema de las humedades. Algo padrísimo de esta casa es que todas sus habitaciones cuentan con baño propio. Oigan, y si les está gustando este video en donde tienen una distribución de habitaciones hasta atrás, piscina y acabados increíbles, no se pueden perder el siguiente video que les dejamos por acá. Estoy seguro que les va a encantar. Y nos vemos en la siguiente ocasión detrás del muro. ¡Gracias!